¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López, les doy la bienvenida a este nuevo tutorial. Voy a hacer una canción hoy que me pidió mi hermano Martín Riva, de mi iglesia, que se llama Yo te amo con el amor del Señor. Pues en ti puedo ver la hermosura de mi Dios. Yo te amo con el amor del Señor. El ritmo de esa canción es básicamente un golpe en el bajo, después un golpe hacia arriba y después dos rasgueos hacia abajo. Bueno, es una canción muy cortita y muy linda. Espero que les haya servido de guía para poder aprenderla. Nos vemos en otro video cuando ustedes quieran.